National Geographic hace revistas, libros, documentales y tiene una enorme llegada incluso en las tan potentes redes sociales de hoy en día. Mientras incrementa el número y la calidad de sus proyectos, invita y motiva a exploradores de todo el mundo para usar su liderazgo y a través de ellos hacer el cambio. El segundo objetivo de este festival, además de integrar a su familia de exploradores, como ya lo expliqué en el anterior video, era premiar y dar a conocer a los exploradores más veteranos o con mayor impacto y experiencia en su región. Y a aquellos que hayan solucionado retos o challenges impuestos por National Geographic. Muchos de estos científicos conservacionistas y emprendedores utilizan tecnologías como Machine Learning, Inteligencia Artificial y Biotecnología para solucionar estos retos que los impuso en este caso Rolex, uno de los más grandes auspiciadores de NatGeo. Pero no entiendo a los Team de la Com Pasión del Madrid. Y a los uncles de Latinoamérica. ¡Miradas con perceived' continue de ser mi gran licencia! ¡A la Comunés de Latinoamérica! L ratita eléctrico, provocó su hashtag. ¡En el otro sitio! Y a los amigos de Latinoamérica. ¡Hon Christiane, ha habuntado una confrontación de Fight et Y a escucharles de Nueva Milán. ¡Gracias! Uno de los momentos más emotivos sin duda alguna es la premiación de gala que ofreció National Geographic a los mejores fotógrafos que contaron la mejor historia a través de sus lentes, a los educadores que impactaron en sus aulas no solo con conocimiento sino también con pasión y nuevas metodologías y al equipo de exploradores más aventurero que se sumergió en la profundidad de la selva de Angola. ¿Qué es el FOTÓGRAFO? Si eres un científico, educador o conservacionista y también quieres ser un explorador, lo que tienes que hacer es simplemente ingresar a la página web de National Geographic, hacer clic a la parte donde dice encontrar oportunidades, revisar cuál área de financiamiento te conviene más según el tipo de experiencia que has tenido y ahí encontrarás toda esta información. Existen dos tipos de grants para cualquier área de investigación. Uno de los tipos es el Early Career Grant que es para jóvenes con menor experiencia y también existe el de explorador con mayor experiencia al cual le dan un fondo mayor por supuesto. Es más, te brindan un ejemplo para que puedas llenar el formulario antes de subirlo a la plataforma. Tenga en cuenta que lo más importante es que te trases objetivos medibles que sean capaces de poder realizarse en un año o en máximo dos. Además de reunir todos los requisitos que te piden, como por ejemplo, el tiempo de experiencia. No hay un poco más de que te piden, sino que te piden, como por ejemplo, el tiempo de la vida, y el tiempo de la vida. Lo que te piden, lo que te piden, lo que te piden, lo que te piden, lo que te piden. Espero que esta información te haya servido mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.